Está con nosotros Joe Gehr, especialista en seguridad y contraterrorismo. Además, él también fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel por cerca de 10 años, pero actualmente es director de Technoc Security Consulting. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Tu apreciación de todo esto que ha estado sucediendo, la reacción del presidente Trump, lo que sucedió ayer con la respuesta de Irán. Una breve reseña. Yo creo que primero que todo el discurso de Trump fue de los mejores discursos que ha hecho y era un discurso que era muy necesitado en este momento contra Irán. Por un lado, le pone el tatequieto a Irán, le dice lo que venía dándose aquí los últimos años, especialmente con el presidente Obama, donde los Estados Unidos era visto con una forma de debilidad, donde básicamente les pasaron varias acciones sin tener un precio. Eso tiene un fin en este momento, y Trump lo dice muy claramente, y por supuesto la mostró atacando a Suleymaní, de quien vamos a hablar en un minuto. Pero también por el otro lado, me gustó mucho que le extiende la mano al pueblo iraní. Y hay que recordar que el pueblo iraní está hace casi 40 años, son rehenes de esta... ¿La dictadura? De esta dictadura, de esta... Un régimen, imagínate. De este régimen fundamentalista islámico de los ayatolas. Es un régimen donde las mujeres no tienen derechos, los homosexuales no tienen derechos, donde inclusive yo venía hace un tiempo de una entrevista en una cadena de televisión y tenían un reportero reportando desde Teherán. Por supuesto que ese reportero tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque cuidado llega y habla mal del régimen, créeme que no sale de Teherán. Y la mujer se tiene que cubrir el cabello. Exacto. Entonces por ese lado, y también toda la cuestión de Nato, o sea, fue un discurso muy bien jalado. Nato, ¿por qué mete ese elemento ahí? La OTAN. La OTAN, en mi opinión, por dos razones. Por un lado, porque sigue su promesa electoral de sacar a los... La presencia americana en masa del Medio Oriente, por un lado. Y por otro lado, también es como una forma de tener a los rusos un poquito en... En aviso. En aviso, porque obviamente ellos han gozado de este vacío que se ha generado en el Medio Oriente. Bueno, está circulando una fotografía de Putin con Erdogan, porque parece que están reunidos y están diciendo que es hora de calmar los ánimos, de que bajar la escalada de guerra y... Pero mira, lo que dice él... Sí, termine, termine. Lo que te voy a decir, justamente el punto que tú estás hablando con... Frente a Israel y la señora que estuvo hablando acá hace un momento, una ex colega posiblemente bien en el pasado. Es importante entender que el conflicto no es de Irán contra Estados Unidos. Este conflicto de casi 40 años es de Irán contra el occidente, contra el resto del mundo. Porque nuevamente, al ser ellos una dictadura fundamentalista islámica, ellos básicamente tienen el mismo objetivo que tenía ISIS, por ejemplo, el Estado Islámico, de hacer un califato mundial. Hay dos diferencias grandes ahí. Una es que, por supuesto, ISIS o el Estado Islámico eran sunnis, y estos son shiítas los de Irán. Es una diferencia importante. Y la otra es en el sentido del tiempo. El Estado Islámico lo quería hacer ya. Entonces, ellos atacaron y empezaron por Siria y por Irak, mientras que Irán tiene un plan mucho más a largo plazo. La estrategia de ellos, a ellos no les importa si va a tomar 2.000 años. Poco a poco lo van haciendo y van creando la infraestructura mundial para facilitar eso. Por eso tienes a los que lo llaman hoy en día los proxys. Por supuesto, Hezbollah en Líbano y en el Siria. Por supuesto, los Houthis en Yemen. Por supuesto, Hamas y el yihad islámico en Israel. De hecho, inclusive, Hezbollah no es solamente en esa parte del mundo. Como ustedes bien lo saben, en Sudamérica hay una presencia muy grande de Hezbollah, que fue fortalecida en esa luna de miel que tuvo el presidente iraní con el presidente de Venezuela en los últimos años, o los presidentes de Venezuela, y con los cuales se facilitó un vuelo directo de Teherán vía Damasco a Caracas, sin pasar por aduanas. Entonces, nadie sabe qué estaban llevando, qué estaban trayendo. A mí siempre me recuerda eso, la crisis de los misiles del 62, cuando Washington estaba mirando hacia Moscú y no se dio cuenta que en Cuba le pusieron misiles. Pero no solamente ahí, también, por supuesto, en la trifrontera, la zona de Argentina, Brasil, Paraguay, México, inclusive hoy en día hay indicaciones de que hay colaboración de Hezbollah con los carteles del narcotráfico. Y bueno, inclusive en Europa también hay bases. Inclusive, si ustedes miran, esto todo es información que está fácilmente accesible en Google hoy en día. Hace más o menos un año arrestaron a un señor libanés en Nueva York, que estaba en nombre de Hezbollah, buscando blancos potenciales para pegarles en el futuro. Entonces, acabo con todo esto. Sí, en este momento se dio una retaliación que fue bastante débil, digamoslo así, desde el punto de vista iraní. Hay que entender dos cosas ahí. Por un lado, iraní, por su misma fundamentalismo islámico y su mismo régimen, ellos tenían que vengar. En su cultura hay que vengar la muerte de una persona así. Entonces, este fue el acto que lo vengó. Por supuesto, internamente, la noticia no es que no le pegaron a nada y que, bueno, llovieron un par de misiles sobre una base militar, sino que murieron decenas. 80 personas. 80 americanos. Entonces, eso les ayuda a quedar bien con sus necesidades internas. Y por otro lado, no se echan encima a Estados Unidos, porque ahí obviamente no... En este momento de la historia, y eso es importante entenderlo también, no tienen esa chance de pelear contra Estados Unidos. Lo que sí puede pasar más adelante es un ataque de algunos de estos proxys, de Hezbollah, y ellos lo han hecho ya varias veces. Tú mencionaste la involucración de Hezbollah y específicamente de Qasem Soleimani, en lo que fue el atentado de la AMIA en Argentina. Y para ellos, para los iraníes, usar Hezbollah y este tipo de organizaciones terroristas, Hamas, siempre es conveniente, porque ellos siempre pueden, por un lado, pegarle al enemigo occidental, y por otro lado, pueden decir que no fueron ellos. Tiran la piedra, esconden la mano. Exactamente. Lo que voy a decir ahora es una opinión como cuando una persona dice el helado de coco es el más sabroso de todos. Bueno, a ese le gusta el coco, pero al otro le gusta el de chocolate y al otro del de vainilla. En mi opinión personal, el error más grave cometido por un presidente americano en los últimos 100 años, fíjate que voy hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hasta hoy, fue cuando el presidente Jimmy Carter le quitó el apoyo al Chad de Irán. Al quitarle el apoyo al Chad de Irán, hay que entender, hay que trasladarse a Irán en 1970, 1975. Si Turquía quería entrar en la Unión Europea y es un aliado de la OTAN, es un miembro de la OTAN, Turquía sigue siendo un país eminentemente musulmán, que no tiene nada que ver con la cultura y con la forma de vida de los europeos. Por eso no lo deja entrar. Irán, en 1970 y 75, era un país completamente occidentalizado. La gente vestía como en Occidente, no había una policía religiosa, los iraníes consumían productos americanos, se veían las películas, los conciertos, los artistas americanos iban allí a cantar. O sea, Irán era un país total, hablaban su idioma, el farsi, y tenía la religión musulmana, pero por lo demás eran prácticamente occidentalizados. Cuando el Ayatollah Jomeini produce esta revolución islámica y toma el control, precisamente porque el presidente Carter le cerrucha el suelo, como hizo luego con Somoza, y propició la entrada de los andinistas y el comunismo en América Central, y casi cae en El Salvador y Guatemala en ese momento por las guerrillas cubanas, las guerrillas pro-cubanas. Comienza esta ola de radicalismo que no existía. Esa gente estaba prácticamente que en las cuevas. Y de pronto empieza esa ola de radicalismo que llega a poner en peligro, en peligro casi al gobierno de Egipto con la hermandad musulmana, al de Jordania, a los países del Golfo Pérsico. Yo no sé ustedes, pero yo tuve que hacer colas de 12 y 14 horas aquí en Miami para poder echar 10 galones de gasolina, que además se nos permitía ciertos días de la semana de acuerdo al número con que terminaba la placa del coche. Si la placa era número par, usted podía echar nada más que lunes, miércoles y viernes, 10 galones nada más, racionamiento. Y si era impar, entonces era martes, jueves y sábado. Los domingos no echaba gasolina a nadie. O sea, respetaban los domingos. Racionamiento. Yo no vivía en este país en eso. Porque la Ayatollah Rujola Jomeini decretó un embargo de petróleo a los Estados Unidos. Y ya lo habían hecho los países árabes en el 73, cuando el presidente Nixon salió a rescatar a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Por eso lo primero que mencionó el presidente en el discurso hoy fue que éramos independientes de petróleo. Autos suficientes de petróleo. El año pasado exportamos petróleo por valor de 57 mil millones de dólares, cosa que nunca había ocurrido antes en nuestra nación. Entonces, lo que decía nuestro invitado es formidablemente importante. Hoy día, quienes tienen que seguir protegiendo el Golfo Pérsico y los que tienen que convertirse en los nuevos policías de esa zona son los europeos de la OTAN. Ya nosotros no tenemos un interés de estar poniendo vidas y estar sacrificando trillones de dólares para cuidar una región que se está descosiendo por las mismísimas costuras y que no nos interesa. O sea, no hay forma humana que tú puedas llevar la democracia a Irak. ¿Por qué? Porque durante los últimos 5 mil millones de años esa gente ha vivido en un modelo que no tiene nada que ver con la democracia. Ahora, ojo que hablaste de los europeos y eso todo es una bola de nieve grande. Pero recuerda que con las olas masivas de inmigrantes que llegaron a Europa por varias razones en los últimos 10 años, hoy en día no es tan fácil para los europeos tomar ese tipo de decisiones. Porque tienen el enemigo dentro. Exactamente. Entonces por intereses políticos les queda muy difícil tomar ese tipo de decisiones. Además, los europeos tienen un problema gravísimo. Energéticamente son dependientes del petróleo árabe y del petróleo ruso. Es como un paciente que sea diabético y la insulina la controla su peor enemigo. Hay que portarse bien o de lo contrario le cierro la manguerita. Los europeos en este momento están en una situación, el enemigo está a intramuros y encima de eso dependiendo del petróleo y de la energía de estas dos áreas que no son precisamente amigas. Y ahí básicamente el tiempo lo dirá, pero recuérdate nuevamente volviendo al tema de que el enemigo aquí no es Estados Unidos versus Irán, sino es Irán versus el occidente. Entonces ellos en su estrategia, de hecho este señor Sulemaní tenía el mandato de básicamente ejecutar ese plan de califato mundial, llamémoslo así a corto plazo. Su principal objetivo inicialmente era conquistar todo lo que es el Medio Oriente. De ahí el plan era seguir más hacia el occidente, o sea Europa y finalmente Estados Unidos. Entonces no es una leyenda que en algún momento ese mismo tipo de ataques que se ha visto en el Medio Oriente se empieza a ver en Europa también y ahí entonces las cosas van a ser diferentes. Cuando a uno le pegan en casa, todo se ve con ojos diferentes. Por ejemplo, yo te puedo contar, ayer me llamaban mucho cuando empezaron lo de los misiles. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Mira, como alguien que vivió en Israel muchos años y tiene familia y amigos allá, la represalia iraní con 12, 15 misiles a una base militar, ¿sabes qué? Fue por un lado, desde el punto de vista iraní lo que tenían que hacer, desde el punto de vista americano, aquí ya están hablando de que la tercera era mundial, de que imagínate. Quiero recordar que en Israel la población civil, no la militar, la población civil, lleva recibiendo cohetes. Casi todos los días. Estamos hablando de cientos, si no miles de cohetes de estos proxys iraníes que son fabricados en Irán y también financiados por Irán y por Qatar. Y básicamente, imagínate eso, aquí se están quejando porque 15 misiles le cayeron a una base militar. Cuando en Israel estuvo como madre de familia. Estaban haciendo la lectura de un tuit que había mandado el presidente Trump, el que decía que si atacaban a las bases donde estaban los estadounidenses, pues iba a haber represalias. Entonces, estaban haciendo ese análisis ahora que se atacaron las bases, pero como no hubo ningún muerto y tampoco los daños fueron considerables, por eso era que estaban haciendo como que los análisis, claro. Pero uno veía ayer y parece que se iniciaba la guerra. Y tú mencionabas, la gente que lo llamaba a una de otras partes decía, oye, comenzó la guerra. Pero en perspectiva, no me estoy viendo los europeos. Cuando los europeos empiecen a tener, porque ya empezaron, yo te puedo dar un listado de la cantidad de actos terroristas islámicos que ha tenido Europa en la última década y eso va a continuar. Entonces, cuando uno empieza a doler de esa manera personal, que es un misil en tu casa, pues obviamente uno tiene que buscar soluciones. Pero volviendo a lo que fue el discurso que pronunció el presidente, que es como la hoja de ruta que sigue ahora dentro de todo esto, él hablaba de que ya estaba a punto de expirar y de hecho Irán había dicho que ya se retiraba de ese acuerdo que se había logrado con la anterior administración, invitaba a los países claves para que se reunieran de nuevo, incluso también mencionó a los rusos y a los chinos. ¿Eso tú crees que va a tener un eco, que se va a producir algo? Y él mencionaba, porque otra de las cosas que preocupa es las armas nucleares que pueda desarrollar Irán, que fue la amenaza, que la primera que hizo, que dijo, ahora sí me retiro totalmente y voy a comenzar a desarrollar la arma. Yo creo, Yoli y Joe, que... Y hay que entender un poco aquí la mentalidad. Yo creo que lo más importante cuando tú tienes un adversario, un enemigo, es entender la mentalidad de esa persona para ver cómo va a actuar. Esta es una mentalidad enferma. Es una mentalidad completamente desquiciada. Lo vimos, yo no tengo conocimientos de psiquiatría o de psicología, pero simplemente como un simple observador humano, los discursos de Rujola Jomeini presentaban un individuo que estaba desquiciado, estaba completa. Y todos los servicios de inteligencia, el Mossad, la CIA, tienen expertos que analizan la manera de pensar de estos líderes, el de Corea del Norte, Stalin, Fidel Castro, todos han tenido su expediente psiquiátrico. Pero Rujola Jomeini no era un hombre normal. Era un hombre que era diabólico. Era un hombre desquiciado. Este de ahora no lo es tanto. Pero el problema es que hay que entender la mentalidad de esta gente. Como decía él, este no es un país que quiere sobrevivir. Este no es un país que quiere que lo dejen tranquilo. No, pero el régimen sí está luchando por sobrevivir. Sí, sí. Y tú llamas a la persona desquiciada, pero déjame decirte algo. La estrategia no es nada desquiciada. No, no, la estrategia no. Es una estrategia muy bien hecha a largo plazo. Y yo como una analogía para terminar, porque me tengo que ir corriendo, nuevamente, un bully, un niño que molesta a los otros en clase, en la escuela, ¿verdad? La solución para lidiar con alguien así no es darle la plata del dinero, del almuerzo todos los días. No, 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 no. En algún momento hay que pararse, hay que seguir hasta acá y llevo la cosa. Ahora, cuando ese bully, que es Irán en este caso, tiene ambiciones nucleares, ahí es donde yo iba. Yo creo que en este momento hay que pararlo. En este momento. Y esto había que pararlo hacía muchos años ya. Hay tres formas de enfrentar esto. La primera sería una destrucción absoluta de Irán, que no sé si pudiéramos inclusive lograr la destrucción de los emplazamientos nucleares, porque tengo entendido que los han soterrado a 200 o 300 pies, inclusive las bombas más potentes de destrucción, de esas que detonan en diferentes etapas, creo que ni siquiera podrían garantizar. Las que utilizaron en Afganistán. Exacto. Esa sería la primera, una destrucción como se hizo con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que ahí no quedó ni hojas en los árboles. No, pero eso no está contemplado. No está contemplado. La segunda es permitir en un acuerdo que tengan una planta atómica, que esto y que lo otro. Tampoco puede hacerse, porque mira lo que ocurrió con Corea. Le permitimos a Corea del Norte ciertas cosas y en el fondo siguieron haciendo las bombas atómicas y hoy son una potencia atómica porque engañaron a Clinton y engañaron a Bush. Los iranís son maestros en el arte de decepción. De decepción y de engaño. Entonces, ¿cuál sería la tercera opción? Que sería la menos peligrosa y la menos costosa desde el punto de vista de un conflicto y de una guerra con miles de muertos o millones de muertos. Estrangularlos económicamente para propiciar un cambio de régimen. Para que sean los propios persas, como ocurrió ahora en esta, tuvimos más o menos una temporada caliente cuando a Madineyat y hubo una revuelta por un fraude electoral y Barack Obama se quedó con los brazos cruzados y no apoyó a los revoltosos y la protesta fue aplastada. Ahora hubo otra protesta en finales de año por cuestiones económicas, porque hay una carestía tremenda, porque la gente no encuentra gasolina y mataron, ellos reprimieron. Pero podrán reprimir una, dos, tres. Llegará un momento en que la masa iraní va a sobre exceder la fuerza represiva y nosotros tenemos que seguir apretándoles la tuerca, estrangularlos económicamente. Pero no te puedes olvidar que en Estados Unidos hay elecciones este año. Y también lo que tenemos que hacer como occidente es apoyar al pueblo iraní. Porque el pueblo iraní está sufriendo, no quieren eso y no tienen forma de pelear. Porque una de las cosas que no ha estado sucediendo en este país últimamente es la constancia en la política internacional. Y este año es electoral aquí en este país. Y cualquier cosa puede suceder. Nosotros hemos propiciado muchas guerrillas internas en otros países. Ayudamos a los muyajedines a expulsar a los soviéticos. Ayudamos a que sacaran a Allende del poder. O sea, nosotros podemos en un momento dado, sobre todo en un país que tiene frontera con Irak, frontera con otros lugares, tratar de ver cómo se destapa algún tipo de frente de oposición, armarlo, entrenarlo, facilitar al propio pueblo iraní que sea el que haga el cambio de régimen internamente, porque nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Claro, pero cuando tú estás proponiendo más bien retirarte de la zona, de la región, que fue parte de la promesa de campaña y esa parte de la situación conflictiva que tenía Trump, porque el discurso de campaña de él se acabó de estar en unas guerras que son interminables y estamos ahora en esta posición. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que estos locos no pueden tener una bomba atómica. El día que tengan una bomba atómica van a tener al mundo entero bajo rehén. Pero por eso, la importancia del consenso para buscar evitar eso. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo evitamos la bomba atómica? Luis, una solución acá muy buena. Hay que mantener las sanciones económicas, ayudarle al pueblo iraní, a las facciones disidentes, poder tener una voz y poder sacarse encima de este régimen. Y bueno, paciencia y por supuesto, otra vez, no darle luz verde o voltear la cara y pretender que no le está pasando nada porque eso nuevamente es un régimen que tiene ambiciones globales y tiene una estrategia muy bien montada y muy peligrosa. Y están allí. Muy destructiva. Tienen paciencia y están allí y no tienen... Bueno, vamos a una breve pausa comercial. Despedimos a nuestro invitado que está necesitado de cumplir con otras obligaciones y lo están llamando urgentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que estaba con nosotros aquí.